¿Cómo se llama? ¿Qué tipo de árbol es? Es una falsa acacia. Acacia del Japón, sofora japónica. Se ve muy bien. Tiene hojas también compuestas. Impares también, imparipinnada. Es una hoja compuesta imparipinnada. Fijaos cómo acaban en punta, que es una característica de esta hoja compuesta. Todo esto sería la hoja. Y en este caso tiene dos, cuatro, seis, ocho, nueve foliolos. Y los frutos, se ven los frutos viejos del año anterior. Están muy pasados y es una legumbre que constriñe a medida que va madurando el fruto, constriñe las semillas. Y quedan así como estos racimitos. Aquí se ven muy bien. Estos racimitos que están como marcado esa constricción, ¿no? De cada una de las semillas, que es lo... Aquí, bueno, están ya pasados, pero en los ejemplares verdes, cuando están madurándose, se ve muy bien. Son jorra japónica. Es una planta de oriente que se planta mucho como planta de jardinería. En Madrid son de las últimas que florecen. Estas hechas las flores blanquecinas en pleno verano. Cuando ya el resto de los árboles ya han tirado las hojas, ya han formado las... perdón, han tirado las flores, ya han formado las flores y están madurando el fruto, estos son los que todavía mantienen las flores en el árbol, en pleno verano, en los flores de julio, agosto, incluso. Gracias por ver el video.